Bien, siguiendo con más informaciones, como lo decíamos hoy en titulares, también un poco nos convoca la información en el contexto a nivel nacional y un momento también álgido en lo político, en la justicia, por esta causa que se le lleva a la vicepresidenta, a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, relacionada obviamente con la causa vialidad, lo que tiene que ver con el desmanejo de fondo, de la actividad del Estado en la obra pública, ya del 2003 al 2015, en Santa Cruz, beneficiando actividades privadas. Nosotros para poder abordar esto, porque hoy Cristina podría quedar absuelta, como podría quedar condenada, hemos solicitado la presencia del defensor, también procurador, el doctor José Luis Alonso, que siempre nos acompaña. José Luis, es un gusto venirte a charlar contigo, y bueno, también digo, expectativas, cómo nos puede impactar esto en el contexto a nivel nacional, en la situación de la justicia y lo político, como es también, ¿no? ¿Qué tal, José Luis? Hola Mario, buenas tardes. Bueno, evidentemente se está llegando a la culminación de una etapa de este juicio, de este proceso, en el cual, obviamente, por lo mediático del tema y la forma en que se fue llevando, más allá también de los personajes que han actuado, no solo la vicepresidenta, sino 12 coacusados, un rol muy protagónico y mediático de las fiscalías, este tribunal oral, compuesto por tres jueces, vamos a hablar de algunos aspectos técnicos, más allá de lo político. Es decir, esta es una causa que la inicia el juez Gercolini en los tribunales de retiro, esa causa durmió durante un tiempo prolongado, causa pandemia, causa morosidad de la justicia, se reanuda y todo lo que hemos visto en los medios, en todos los medios, es una causa pública y que ha tomado una notoriedad terrible, con consecuencias, obviamente, políticas, más allá de lo jurídico, llevan un poco también a la confusión de la población, que en general no está obligada a conocer los pasos procesales o los pasos jurídicos o la etapa que viene. Es decir, hoy vamos a enfrentar a la tarde, un poquitito más tarde, cinco y media, seis de la tarde, el fallo de este tribunal oral. Ese fallo puede ser condenatorio, puede ser absolutorio, puede ser parcial también, condenar en parte y absolver en otras partes o condenar a algunos de los acusados, no a todos o a todos. Es decir, tiene múltiples salidas. Esto que vamos a ver hoy es el fallo, lo cual no quiere decir que sea una condena firme. ¿Por qué hablamos de que no va a ser firme? Porque el tribunal oral tiene también un plazo procesal para fundamentar este fallo. Ese fundamento que tiene que dar el tribunal oral va a tener tiempo para hacerlo durante los meses febrero, marzo y abril. Dentro de ese plazo tiene que existir por parte del tribunal federal un fundamento a esta sentencia. A partir de ahí, cualquiera de los acusados, todos en conjunto, algunos o los que no, depende si es absolutorio o condenatorio, puede apelar, también puede apelar la fiscalía. Es decir, esto va, indefectiblemente, a ir a una instancia superior que va a llegar, esa instancia superior va a ser tratada por un tribunal de casación. Ese tribunal de casación va a revisar todas las alternativas, todas, absolutamente todas las alternativas de esta sentencia, este fallo que se va a dictar. Y después también le queda, también le queda un camino posible a quien sea condenado, parcial o totalmente, de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia. Con los tiempos que tiene la justicia. No nos olvidemos que en la Corte, algunos tratamientos de Corte demoraron hasta más de 10 años. Es decir, ¿cuáles son los escenarios posibles en que vamos a ver, incluso muy mediáticamente, extremadamente mediático va a ser esto? Si es condenada, por ejemplo, en este caso, uno o una de los imputados, que en este caso podría ser Cristina Fernández de Kirchner. Si ella es condenada en primera instancia, no irá a prisión. Es decir, ¿por qué? Porque posee fueros actualmente. Tampoco se le va a poder inhibir, más allá de lo que sea el fallo, a que se presente como candidata. ¿Por qué? Porque los plazos procesales no dan para eso. Entonces ella va a poder ser candidata. Supongamos que pierda los fueros. Estamos hablando siempre de la vicepresidenta. No nos olvidemos que hay 12 co... Es decir, dentro de la demanda no es una sola persona la que está acusada. Hay 12 más. Es decir, hablemos de Cristina Fernández de Kirchner. Si es absuelta en primera instancia, la fiscalía también puede apelar. O sea que, de una forma u otra, se piensa que esto va a llegar a casación. Por ahí hasta se han filtrado algunas noticias, pero esto es todo incierto hasta que la Cámara no se expida. No tenemos la verdad absoluta de cuál es la opinión de la Cámara. Pero hasta se han filtrado que ya hay una sentencia, de que esa sentencia es condenatoria a 7 años, etcétera, etcétera. Es decir, acá Mario y audiencia nos vamos a tener que acostumbrar a desmentidas, a noticias que por ahí no llegan a ser realmente las exactas y verdaderas. Y todo esto crea un mar de confusión. A eso, sumado todo lo que está en este momento pasando con algunos actores del ámbito judicial, bueno, toda esa confusión la va a tener que absorber la población, asimilarla, pensarla y no tomar cualquier tipo de noticia como la verdadera y válida y absoluta. Para finalizar, digo, sea cual sea el fallo, ¿puede haber algún tipo de situación social de ribete, que siempre Argentina está acostumbrada a los fines de año, con algún tipo de movimientos? Diciembre es un mes muy especial para la actividad social, tanto sea de protesta o de movilizaciones. Y esto evidentemente marca, tanto por los argumentos de una parte como la otra, marca por un lado una total inexistencia de justicia, eso dicho por una de las partes, la otra se sostiene en estas acusaciones. No nos olvidemos que muchos de los valores principales, y me refiero a jueces, me refiero a fiscales, me refiero a gente del ámbito judicial y administrativo, está siendo cuestionada por su accionar, por su descolocada figura social dentro de lo que es la probidad que se le exige a los jueces y representantes de la justicia, también a los representantes políticos que están involucrados en el tema. Entonces yo creo que evidentemente va a haber que actuar con mucho tacto, mucha cordura, porque evidentemente alguna responsabilidad y alguna respuesta política seguramente va a existir, Mario. Perfecto. Doctor, agradecerle por este tiempo, bien clarito como siempre con los conceptos. No, Mario, fue un gusto. Muy amable. El doctor José Luis Alonso contando un poquito algunos ribetes de esta causa, de la doctora, obviamente ya esperando, 18 horas, 17.30 aproximadamente, el fallo condenatorio o absolución que puede dar la justicia en el marcopedio. Después hay todo un camino para un lado o para el otro, pero que tiene que ver con casación y hasta con la Corte de Justicia. Seguimos con más informe regional.